caída de árboles aquí en la entrada de señorial vamos a ver caída de árboles aquí en la entrada de señorial de ahí el apartamento de monos quedó totalmente cubierto es el apartamento de alberto se van a cortar 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 150 150 Gracias. Gracias.